Hola, soy Manero Loco. Vamos al quinto gameplay de Skylanders, de las figuritas de la primera serie de Spiders Adventure. Vamos a comenzar con uno de tierra, que hacía bastante que nos acabamos. En este caso es Prism Break. Prism Break. Vamos a ver sus poderes. Lanza desde los brazos, desde sus prismas que tienen los brazos, rayos de energía. Desde el cielo invoca fragmentos de cristal. Esta es una mejora de los fragmentos invocados desde el cielo. Este es el principal y este es el secundario. Para que nos hagamos una idea. El terciario ya consiste en hacerse una bolita y alrededor de él salen cristales. Ahora lo veremos. Este es una mejora del principal, del rayo de energía. Porque en un principio el rayo de energía simplemente sale un rayo de energía azul. Después se convierte en verde esmeralda. Luego a través de los cristales podemos refractar energía con el principal. Es decir, a través del secundario refractamos con el principal. Segunda mejora de daño del rayo de energía. Ya se convierte en dorado, como lo tenemos. Luego podemos dividir en tres rayos cuando refractamos a través de un cristalito. Tenemos cuando derrotamos a un enemigo con el rayo se forma un cristal a través del cual podremos refractar. En vez de invocar prismas del cielo, saldrán cuando derrotemos a un enemigo con el rayo. Y me he dejado una que es una mejora simplemente de alcance. Una mejora de alcance del rayo de energía. Vamos a ver su desafío heroico. Y a comprobar pues cuál es el daño que hace. Vuelves a por más, ¿eh? Pues da un paso adelante. Aquí lo tenemos. Cabe destacar que esta parte de romper rocas puede romper cristales morados. Este lugar está lleno de criaturas espeluznantes, pero solo tienes que preocuparte por esas arañas gigantes. Odio las arañas. Deshazte de todas antes de que se acabe el tiempo. Tres, dos, uno. Vamos a ver cómo lo hace. Esto es un cristal morado. Los puede destruir con mucha facilidad. Cuando le lanzo al rayo petal. El rayo ya quita 27. Esto es cuando mata a un enemigo que se convierte en un prisma. Como veis, a través de los prismas podemos refractar. Y se dividen en tres. Ya tenemos una arañita. A ver, el alcance, más o menos desde aquí, podemos cargarnos a un enemigo. Vamos a seguir. Podemos tenerlo mucho rato. Hace 27 de daño, que está muy bien. Era un alcance muy alto. Aquí creo que hay otra araña. Esto es lo que digo de lanzarlo desde el cielo. Hace 40 de daño cuando le impacta a un enemigo. O sea, que aparte de refractar distales, si al que lanzamos desde el cielo, pues le da a un enemigo. Le hará mucho daño. Vamos a seguir dando vueltas. Ahora que no trajo alguna más. Ahí va. Hace un poco menos de daño si estamos refractando a través de un cristal. Os podéis decir, hace 22. Porque es un rayo un poco más pequeño. Vamos a refractar para que lo veamos. No ha cogido la araña. Pero también se los he cargado fácilmente. Y bueno, el cristal se divide en tres, como hemos dicho. ¿Veis? Se divide en tres. También tenemos la erupción, que hace 20 de daño. La erupción es que se hace una bolita y hace cristales. A ver dónde están el resto de arañas. Creo que ya hemos estado. Ahí está que una bolita y se hace cristal. Y aquí hay algo. Vale. Y aquí está la última. Y este es el personaje. Lanza desde los brazos a gran distancia el rayo de luz. Lanza el prisma desde el cielo y lo podemos refractar. Y luego la bolita. Vale. Pues este está claro. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar. Y vamos a complicar un poquito la cosa. Vamos a poner a... Uno de fuego. Ignitor. También a tope. Bueno, pega a espadazos. Huelga decirlo. Lanza en forma de mortero, en forma de arco, la llama que tiene por cabeza. Una mejora de daño de la espada, la única que tenemos. Luego podemos controlar, ya lo veremos, pero podemos controlar la forma de llama antes de que regrese. Ese es el terciario. Es un golpe con la espada desde atrás hacia adelante. Una mejora de daño de la forma llameante, de este. Y luego hemos cogido el camino de la forma de la llama, más que de la espada. Porque de espada ya teníamos a Chop Chop y este pues he optado por un camino más original. Bueno, pues forma de la llama. Se mueve más rápido y hace más daño. Una mejora de daño y de velocidad de la forma llameante. Forma llameante es cuando se está moviendo. Y mortero es cuando la lanzamos y le damos a alguien. Disparra otros dos morteros. Es decir, cuando le damos a alguien, que hacen más daño. Y luego, la forma llameante, cuando queremos que vuelva inmediatamente, podemos petarla. Como es con el secundario, pulsamos el principal cuando está por ahí en la forma de llameante. Y peta y hace una explosión. Y la gema del arma, simplemente la armadura que vemos en la espalda. Que, como veis, tiene 52 de armadura. Tenía 12 y le ha subido 40 puntitos. Bien, vamos a verlo en su desafío. No tengo ni idea de la cual es. Así que sorpresa. Este igual me cuesta un poco explicarlo. Lo siento. Por cierto, ayer no me despedí. En el cuarto capítulo de Giants. Es que se me acabó el tiempo. Y ya pues vi un poco tonto. Como ya habíamos acabado el capítulo, vi un poco tonto abrir otro vídeo para despedirme. Vale, este es el de la llave. Primero vas a necesitar las llaves. Hay una para cada puerta enterrada en las rocas. Vale. Lo que no sé es en cuáles. Sigue excavando hasta que encuentres una. Y cuidado con esos horribles rubars. Hazlo rápido y serás... Este tiene exactamente 6 poderes. 3, 2, 1. Bueno, primer poder es el... La atajada. El espadazo que quita 28. Segundo es un combo que quita 42. Que es el tercer golpe. O sea que esos están claros. Son los del principal. Vamos a buscar la llave. El terciario. A ver si hay algún enemigo por aquí. El terciario. Pues que hace 40 de daño. Es el golpe que hemos dicho. Que iba detrás adelante. Ahora lo volveré a hacer. No sé si hay algún enemigo más. Y ahora nos centraremos en los otros 3 ataques. Que son los que... Los que hemos centrado el personaje. Es un ataque de carga. Este en concreto. Lo cargamos. Y cuando esté azul. Pues le hacemos los 40 de daño. No tiene más misterio tampoco. Vale. Vamos con el secundario. No, no me he equivocado. Como vemos, 50. Es cuando lanza y le da un enemigo. Es uno de los ataques más potentes del juego. Creo que es el cuarto o el quinto. Solo se me ocurren cuatro más fuertes. Que son el barrigazo de Terrafín. El cable de Voodoo. Y los dos demás. La cola y la cola cargada. Ahí va. Vale. Tres morteros. A 50 de daño cada uno. Queremos que se mueva. Hace 18 de daño. Es decir, cuando el mortero se está moviendo. Ahora 18 de daño. Ahora lo veremos con más claridad. Al momento, el impacto. Hace 50 de daño. Y si queremos que se mueva. Ahora lo seguimos viendo. Ahora 18. A ver que igual no nos da tiempo. Pero quiero explicarlo bien. Y si queremos que explote. Ahora 36 que es el doble. A ver, voy a intentar dar un poco de prisa. Es decir, las explosiones. Cuando se está moviendo. Esta que pisa ahí. Eso que peta. Bueno, vamos a verlo ya en acción. Vamos a dejar la explicación. Y a verlo ya en acción. De todas formas, si fallamos. Me gustaría que si este lo fallamos. Lo hiciera Sonic Boom. Porque el de Sonic Boom es muy corto. Y así veríamos más poderes. Bueno, voy a caer al bichito. Y eso son los 6 ataques. La espada, el combo. El ataque terciario. Que es el que cargamos. El impacto. Y ya está. Y luego, pues la forma llameante. Que es cuando estamos moviendo. Dirigiendo el personaje. Dirigiendo el fuego. Y cuando la explotamos. Que es la explosión que hemos visto. Vale, que queda poco tiempo. No. No. No has descubierto una llave. Genial. Creo que son 2. Sí. Tienen las monedas más afortunadas. Genial. No has descubierto una moneda. Vale. Ya nos quedan enemigos. Hemos hecho por último una explosión de 36. Y ya está. Bueno, ya tenemos otro. Bueno, vamos a seguir. Tres morteros. La explosión. Y el moverlo. Es un personaje que a mí me encanta. Es de mis favoritos también. No como Zap. Pero este hace daño masivo. Vamos a continuar. En este caso con uno de aire. Una de aire. Sonic Boom se llama. Lanza un chillido ensordecedor. Lanza huevos. De los cuales salen pollitos. Que van creciendo. Este creo que es una mejora del rugido. Una mejora del chillido. Este es el del vuelo. El terciero es el vuelo. O sea, no tiene terciero. Realmente es volar. Tener. Vale. Esto es una evolución de los pollitos. Que pueden volar también. Evolucionan ya te van haciendo más daño. Podemos tener tres pollitos. Esta es que se van expandiendo. Conforme ruge y le da un enemigo. Se expande el rugido. Se expande y va haciendo más daño a otros enemigos. Esta es la reina del camino. Porque lanza un huevo. Y rápidamente si le rujes al huevo. Explota como si fuera una bomba. Y hace bastante daño. Esta es el cargar el rugido. Si lo cargas hace un poco más de daño. Pero se expande mucho más. Y este es rugir a las crías. Para que rujan también. Entonces todo lo de los rugidos me va a salir bien. Pero lo de los pollitos no sé si me saldrá tan bien. Así que intentaré hacerlo todo en su propio desafío. Pero si no tendré que hacer otro. Porque los pollitos tienden a cargárselo los enemigos. Que también no son inmortales. Este ya lo hice. Lo ensayé un poco. Este tiene 5 ataques. Mala expansión del rugido. 6. Hay muchos enemigos. Eso sí. Ya que a pasear desde los botones tiene muchos ataques. Bueno. El pollito hace 5 en un principio. Luego 9. 45 rugido cargado. O 39. El rugido sin cargar. Como veis el pollito va evolucionando. Luego va volando. ¿Veis? Ahora he hecho 11. También. Pero porque se va expandiendo. Hay que romperlo todo. Porque en algún barril está la llave. También si lanzamos un pollito y atinamos. A ver. Si me sale. Hace 20 el huevo cuando impacta. Es decir. Si le damos con un huevo. A algún enemigo. Le parece difícil. Hace 20. De daño. Y luego. También podemos utilizar el huevo. Para petarlo. Es un poco heavy. Pero podemos darle al huevo. Para petarlo. Ahora me haces el pollito. Y hace 28 de daño. Es el ataque que más me gusta. Y se expande. El rugido. En resumen. 39. Rugido normal. Se expande haciendo 11 de daño. Aquí hay un montón. Por aquí debe estar la llave. Se expande haciendo 11. Podemos también cargar el rugido. Aquí mucho de más. Haciendo 45. Y como esto ya se acaba. He cogido la llave. Bueno. Vamos a reiniciarlo. Y lo hacemos muy rápido. Tienes unos segundos. Lo he callado. Y luego el vuelo. Que no lo he hecho. Vamos a ver. Vamos a ver la nación. Viendo el desafío bien. Que explicándolo. No sale tan bien. Eso que ha hecho 28. Cuando peto el huevecito. En vez de salir un polluelo. Pues se peta el huevecito. Y es como una mina. Como una bomba. Eso es. Mira que bien. Que pronto. 45. Y el pollito. Es que tiene que crecer. Si hubiera seguido. El otro camino igual. Bueno. No me hace falta ya más. Este es nuestro ataque favorito. Sin duda. Y ahora sí. Lo tenemos ya. Perfecto. Pues lo hemos explicado ya. Así se hace. Has borzado uno de los desafíos más duros. Ahora. Además de recibir. Entonces se detiene el rugido. Con su expansión. La carga del rugido. Lanzar el huevo. Directamente a pelo. Lanzar el huevo y rugir. Para que haga la bomba. Y luego los pollitos. Que van haciendo más daño. Conforme crecen. Y también. Bueno. Rugir a los pollitos. Que lo hemos visto en un momento. Lo que pasa es que los pollitos. Es difícil que. Ya digo. Es difícil que salgan. Por último. Wamsay. No quiero alargar mucho más el vídeo. Bueno. Obviamente pega con la maza. Lanza estrellas desde la maza. Que se pueden cargar. Hacen dos estrellas gigantes. Mejora de la maza. De daño. Mejora de las estrellas. Ataque eléctrico. Clavando la maza en el suelo. Que se puede mejorar. Con un ataque devastador. Y lo digo en serio. Devastador. Que es un ataque de gran área. Combo de la maza. Última mejora de daño de la maza. Y de nuevo. Mejora de armadura. Entonces en vez de 18. Tiene 58 de armadura. Vamos a ir a su desafío. Tiene 6 ataques. Tiene el ataque del depositidón. Que es el eléctrico. Los 2 combos. No 7. Los 3 combos. El ataque de la maza. Aquí está. Y los 2 de las estrellas. 3 y 2 5. Y 2 7. Este es bastante dañino. De este podremos ver también el otro camino. Porque tengo las dos versiones. Esta que es la luminosa. Y la otra. Bueno. Mazas de 30. La maza secas. El combo hace 16. Pero 16 varias veces. Vale. Este combo. Pueden hablar también. Lógicamente. Bueno. Este tiene poco tiempo. Vamos a ver otro combo. Por ejemplo este. Que consiste en clavar la maza. Un poco despacio. Pero clavar la maza. Pero clavar la maza. Es parecido. Del principal. Este otro combo. Que hace 90 de daño. Voy a comprobarlo. Porque igual es un crítico. 60 realmente. Es un crítico. Efectivamente. Hay poco tiempo. Hay poco tiempo realmente. Este es muy poderoso con la maza. Y ahora veremos también por qué. Realmente el combo. Este de 60. Predice lo que es el ataque de Poseidón. Porque el terciario. Que lo voy a hacer primero que el secundario. Ahora cuando tenga oportunidad. Espera. Con estos derrenos y los aplastitos. Bueno. Este es el terciario. Quita 50. Pero es que se puede expandir a esto. No sé si le hemos dado a esto. Entonces. Es un crítico. Ahí va. Qué poco tiempo. 50. Pero que se puede extender a un buen campo. Bueno. Las estrellas. Ahí va. Ahí va. Ahí va a hacer las estrellas. Qué desastre. Vale. Me he dejado un poder. Que es las estrellas. No lo he podido hacer. He visto a muchos héroes caer rendidos ante este desafío. Ahora. Inicio. Tú has estado estupendo. Estoy impresionada. Y no lo suelo decir. Vamos a hacer un desafío. Bueno. Iniciar un desafío. Este mismo. Las estrellas. Simplemente. Las dispara de 3 en 3. Se hacen 12 de daño. Y si las cargas. Hace 36 de daño. 3 veces más. No así en el otro camino. Que es sorprendente. Las estrellas en el otro camino. Aquí hacen 12 de daño. Y si las cargas. 36 a varios enemigos. En el otro camino. Es bastante sorprendente. El tema de las estrellas. Y ya está. Este es nuestro personaje de Wanshee. Nuestro personaje. Nuestro último personaje de agua. Porque realmente Slambam. Es de la serie. Es realmente de guía. Este que dura mucho. Se llama trabajador de la maza. Este combo. Este es el combo de secundario. Vamos a ver lo que dura. Dura un montón de veces. Igual que el principal es este. Que dura 4 veces. El otro creo que dura 8 veces. Y ya está. Este realmente está muy bien. Hemos hecho 16 desafíos hoy. Lo siento. Pero a veces. Este es facilísimo. Este. No sé de quién es. Lo he pillado porque es el primero. Para que lo veáis mejor. Esto ya merece la pena al personaje. Incluso en el otro camino. Porque el otro camino. Incluso va a sorprender. Más que este. Ahí va. De hecho. Ya que esto lo termino. También puede nadar. Nada de una forma rara. Pero bueno. No lo vamos a mirar ahora. Dale. Arreglado. Vaya. Pensé que no lo conseguirías. Pero has afrontado este desafío. Y lo has bordado. Disfruta del poder adicional. Bueno. Pues esto es todo. Espero que os haya gustado. De One Save veremos el otro camino también. Como he dicho. Porque tengo las dos versiones. Es uno de los pocos en que tengo la versión luminosa y la normal. También lo tengo en Poffice. El alquimista de la segunda serie. Y en Gil Grant. Que tengo la segunda versión también. Bueno. La cuarta versión realmente. Porque tiene cuatro. Gil Grant. Espero que os haya gustado. Dar al like. Y si así lo consideráis. Y nos vemos en siguientes vídeos. Chao.